Un reciclador fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en el barrio Cicero Maestre de Valledupar. El crimen que ocurrió a las 3 de la madrugada de este lunes dejó como víctima mortal a Joel de Jesús Vanegas, de 23 años. Propinándole varios balazos desconocidos, le arrebataron la vida a un hombre en la carrera 33A con calle 17A del barrio Cicero Maestre de Valledupar. La víctima de este hecho sangriento que ocurrió sobre las 3 y 55 AM respondía al nombre de Joel de Jesús Vanegas, de 23 años. El cuerpo de Vanegas quedó tendido en la mitad de la calle, siendo inspeccionado por el CTI de la Fiscalía y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. El hombre, quien según la información de las autoridades se desempeñaba como reciclador, fue sorprendido por sujetos armados quienes le dispararon en la cabeza hasta se agarre la vida en el lugar de los hechos. Con este homicidio asciende a 63 el número de personas asesinadas en Valledupar en lo que va del presente de este año. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes. La Policía Nacional además indicó que esta persona no presenta anotaciones en el sistema penal oral acusatorio SPOA. Información importante. Inician los pagos del programa Colombia Mayor de Prosperidad Social por Supergiros. Si eres beneficiario, acércate a cualquiera de las oficinas autorizadas a nivel nacional. Supergiros, un giro de bienestar para nuestra Colombia Mayor. Aplican términos y condiciones. Más información en prosperidadsocial.gov.co.colombiamayor.